Yo vengo a hablar en nombre de las mujeres pobres, trabajadoras, desocupadas de los barrios y villas, que estamos a favor de la despenalización del aborto. Venimos a exigir, o vengo a exigirles a los diputados, que sancionen la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Reclamamos y se nos niega el derecho a la maternidad. Basta de hipocresía, las mujeres no vamos alegremente a abortarnos. Fuimos condenadas, somos condenadas por el Estado a tener que abortarnos, somos condenadas desde el momento en que nuestros salarios no cubren ni siquiera una canasta básica alimenticia. Más del 50% de las mujeres tenemos salarios por abajo de los 12.000 pesos. Las compañeras de Argentina trabajan, cobramos 4.800 pesos. La asignación por hijo no llega a más de 1.000, un poquito más por cada hijo. Eso no alcanza para alimentar a ningún niño. Somos condenadas desde el momento en que nos niegan el derecho a la vivienda y vivimos asignadas con nuestros hijos. Somos condenadas a abortar desde el momento en que no tenemos vivienda y queremos alquilar. Y si tenemos un hijo nos cuesta conseguir un alquiler. Y si tenemos varios, se nos es imposible alquilar. Somos condenadas a abortar porque no tenemos derecho a la salud, porque se nos niega la educación para nuestros hijos, se nos niega la posibilidad de acceder a los anticonceptivos gratuitos. Eso es lo que padecemos las mujeres en los barrios y las mujeres pobres. Después nos criminalizan, después nos dicen asesinas. No tienen derecho. Yo vengo a hablar en nombre de las mujeres que tenemos que recurrir al aborto clandestino. No vamos alegremente. Somos las mujeres las que sufrimos los daños producto de abortos mal hechos. Somos las que engrosamos las listas que leyeron acá en las distintas sesiones. 50, 80 mil mujeres que van al hospital público por abortos mal practicados. Somos las que sufrimos las consecuencias de amputaciones, las consecuencias de pérdida de úteros, ovarios. Cuando no perdemos la vida, basta de hipocresía. Se nos condena a abortar clandestinamente porque se nos niega el derecho a abortar en un hospital público, seguro, gratuito. Hablo en nombre de las que luchan por el aborto de hace muchos años. Las niñas, las estudiantes, me dicen, no tenemos los 200 pesos para comprar las pastillas anticonceptivas. Y son las jóvenes las que engrosan el listado de los embarazos no deseados. Vengo a decirles que basta, basta de someternos al aborto clandestino. No queremos ser más mutiladas. Basta de hipocresía, basta de hablar por nosotras, la iglesia, los gobernantes. ¿Qué dicen? Que quieren terminar con la pobreza y quieren terminar con el aborto. Mentiras. Si quieren terminar con la pobreza, legalicen el aborto. Les digo, como mujer, que lucha para terminar la pobreza, que se organiza en los barrios, que lucha por el salario como miles de mujeres. Que se han era luchar porque las despiden, que luchan por una guardería, que luchan por un trabajo que se nos niega a millones de argentinas. Les digo, basta de hipocresía. No hablen en nuestro nombre. Si quieren terminar con la pobreza, la iglesia tiene... Hay que darle la espalda y acá se tiene que aprobar el derecho al aborto en el hospital. Este derecho lo vienen luchando miles de mujeres, miles de jóvenes en las calles. Hace más de 30 años que venimos tratando de que este tema se trate en este recinto. Somos las que logramos que acá se abra este debate. Millones de mujeres el 8 de marzo marchamos pidiendo este reclamo. Un minuto. Millones de jóvenes reclaman la educación sexual, científica, laica. Queremos desembarazarnos de zapata que nos mantiene oprimida y quieren que nos resignemos. Queremos el aborto seguro, legal y gratuito en el hospital. Queremos anticonceptivos para no abortar. Basta de llamarnos asesina. Basta de hablar en nuestro nombre. Queremos el derecho a tener y a poder tener una familia. Queremos dejar de ser pobres. No se hagan los distraídos. No les den la espalda a las miles de jóvenes. Sancionen la ley de aborto legal, seguro y gratuito en el hospital público. Les pido para mis hijas, para las hijas y las nietas, las miles de mujeres que reclaman el derecho a la vida, a ejercer una sexualidad plena. Sancionen la ley del aborto legal, seguro y gratuito en el hospital público. Gracias.